Por favor, me acuerdo que yo no fui Ay no, 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 espera, espera, espera Por favor, mi bolsa, solamente quiero Mi bolsa, mi bolsa Eres un tonto, mira lo que hiciste Lo sacaron de la boda por tu culpa Por mi culpa fue tu culpa, tú tiraste el pastel Ay, eres un idiota, te comportaste como menso Allá adentro Niña tonta, mira lo que hiciste con mi traje, rentado Más bien parece de segunda De segunda, cuesta mucho más Que tu vestiducho Ah, sí, pues a ver mejor así Ah, sí Ay no, pues, no, 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 no ¿A dónde crees que vas? No, no, hablaré con el mono, hablaré con el mono, le pagaré Está bien Te va a dar chance solamente una semana Si no, ya sabes Se te acaba el corrido ¿Cuánto debes? ¿De qué hablas? Pues por lo que acaba de pasar, debes dinero Claro que no Ay, por favor Es obvio que le debes dinero a alguien Está bien Sí, debo dinero Ojalá fuera yo que se estuviera casando Sí, recibiría dinero y pago rápido ¿Y por qué te estoy contando a ti? A ti no te importa Tienes razón Solamente pregunté por lástima Con permiso ¡Espera! Serías tan amable de prestarme tu celular Lo que pasa es que vendí el mío para rentar el traje No me ensocies Sí, señor mono Se lo prometo Una semana le tendré todo el dinero Sí ¿Sí? Entiendo No puede ser que le hayas marcado al mono desde mi celular Eres un inconsciente Ojalá nunca te vuelva a ver Ni quién quiera verte, niña Malagradecido Ay, no puede ser No, 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 no ¿Por qué está tan caro todo? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Estoy harta de comer y dormir en el suelo Tengo una idea Yo Adán ¿Bueno? Hola, sí, señor mono Sí, no, no, no No me conoce Lo siento Es algo muy rápido Lo que pasa es que Adán le marcó a usted desde mi celular Y quería No, sí, Adán No Quería solamente ver si me podía pasar su número, por favor Ajá Sí Muchas gracias Yo sé que usted es un hombre muy ocupado y de verdad lo siento Bueno Adán Soy Jacqueline, la muchacha que conociste en aquella fiesta, ¿me recuerdas? Sí Lo que pasa es que quería ver si podíamos vernos en un café Te quería proponer algo Muy bien Nos vemos en un rato más Bye Debo admitir que me sorprende que me llamaras ¿Quién te dio mi número? El mono ¿El mono? ¿Y tú qué tienes que ver con el mono? Nada, a ver, tranquilo Solamente le marqué y me dio tu número Creo que se molestó, pero no es mi problema Y dime ¿Para qué soy bueno? ¿Recuerdas el otro día que me dijiste que desearías estarte casando para ganar dinero y pagar todo así? ¿Acepto? ¿Qué? No Ni siquiera sabes lo que te iba a decir Bueno, no estás diciendo que si nos casamos para hacerme dinero Eso prueba que no eres una mala persona, al contrario, eres un amor Ok, justamente es lo que te iba a decir, pero no es para ayudarte Al contrario, quiero que tú me ayudes a mí Quizás no te interese, pero igual te voy a contar Soy una chica independiente que se acaba de mudar y no tiene muebles Así que como y duermo en el suelo Y ya me cansé de eso, quiero cambiarlo Así que yo también ocupo ganar más dinero Muy bien, hagámoslo Tengo un primo que nos puede ayudar con un bufet gratis No, yo no le debo dinero Pero tengo un amigo que conoce a otro amigo Que ese sí nos puede conseguir un bufet gratis ¡Casémonos! No, 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 a ver No nos vamos a casar de verdad, esto va a ser falso ¿Cómo? Tenemos que casarnos, tiene que ser real Así la gente lleva regalos, si no, a lo contrario, no nos quita Nos casamos y a los días nos divorciamos, ¿te parece? Esto definitivamente fue un error No me pienso casar y mucho menos contigo, adiós Pero ya que lindo, ¿y todo el amor que me prometiste? ¿Estás loco? ¿Qué pasó y mis cosas? Lo siento señorita, pero es que estaba bajando sus cosas Y pues me descuidé y se las robaron Y pues nada más que despejarlo ¿Qué? No, 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 no Solamente eran dos cajas Pues sí, pero pues mire, no va a pasar nada Todo está bien, ¿ok? No se preocupen Ahora, pues, voy a firmar Gracias Gracias Resposte Y Las llaves Con permiso Entonces ¿Será banda o DJ para nuestro boda? ¿Qué? ¿Cómo sabes dónde vivo? Pues aquí ¿Y entonces? Hagamos esa boda Perfecto Pues mira Después de recibir los regalos Podemos cancelar la boda Por supuesto que no Si cancelamos la boda Tendríamos que devolver los regalos Aparte Tenemos que llegar al baile Si nos casamos Ahí nos dan el dinero Es que yo no me puedo casar Con alguien como tú Mírate Estás ahí todo tiradote Machado de chetos Uy Tú estás todo loca No digo nada ¿Sabes qué? Esto no va a funcionar Ni siquiera nos caemos bien ¿Cómo le vamos a hacer creer A la gente que estamos comprometidos? Tenemos que actuar como novios Ser Más cariñosos Tendré que esforzarme mucho Eso de actuar no se me da ¿Te puedes tomar esto en serio? Además tenemos que ver Qué vamos a inventar De cómo nos enamoramos Bueno Podemos decir Que tú caíste en mis pies El primer momento en que me viste Amor a primera vista Y yo Tení una oportunidad Y con el tiempo Te me dejaste ser feo Por Dios Tiene que ser algo creíble Yo jamás me fijaría en ti Ah no Todas Todas Una vez me prueban Quieren probar otra vez ¡Qué asco! La verdad que eres un imbécil Sabes que estoy cansada Y quiero dormir Así que ya vete Es muy temprano Todavía hay sol Pues sí Pero estoy estresada Y ocupo una siesta ¡Lárgate! Maldita sea el mono Y ahora no hay Señor Ya busqué por toda la casa Y no está este maldito Algún día volverá Lo esperaremos Tú vas a estar vigilándolo Aquí todos los días Ese idiota no me va a ver la cara Ya voy ¡Voy! ¡Ay! ¡Qué toco tan fuerte! ¡Voy! 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 ¿Quién es? ¿Quién es? Ya que el insuye a Dan Abre por favor ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Lárgate! Por favor Ábrese una emergencia ¡No! Estoy en pijama No te voy a abrir Ya que viene Si no me abres No abra boda ¡Ay! Pásale ¿Ya viste que tienes algo De porquería en la cara? ¡Ja ja ja! ¡Qué gracioso! Es una mascarilla Porque ocupo cuidar mi piel Pero eso a ti no te importa ¿Cuál es tu emergencia? El detalle es que iba a mi casa Y estaba el mono Y no tengo su dinero Y si no tengo el dinero No habrá boda Por favor ¿Me harías el favor De dejarme quedar aquí? ¿Y no tienes amigos o qué? Sí, tengo amigos El detalle es que yo También me debo dinero Pues no te vas a quedar aquí ¡Fuera! ¡Jaqueline! Por favor Por favor Por favor Jamás dejaría que una persona Tant desestable Se quedara en mi casa A dormir Jamás No lo voy a permitir ¿Puedes callarte? Tengo que dormir mis ocho horas Ay, perdón Pero no solo será por Por hoy solo será por ¿A dónde crees que vas? El mono te anda buscando Y está bien enojado ¡Vámonos! Señor Aquí está esta lacra ¿Me crees idiota o qué? ¿Crees que soy un tonto mono Al cual le puedes ver la cara? No, señor mono Prometo pagarle todo Estoy a punto de casarme Y le pagaré cada centavo Por Dios Te conozco desde hace años Y nunca me has contado de una novia ¿Y ahora vienes con este cuento Que te vas a casar? ¿O le estás mintiendo a ella O me estás mintiendo a mí? O creo que nos están mintiendo a los dos Amor Creí que ya no hacías este tipo de cosas Creí que ya no apostabas Y mírate Otra vez estás a punto De que te hagan daño Perdón, no escuché su nombre Me llamo Jacqueline Mucho gusto Me llamo Abram ¿Abram? Sí, Abram ¿Hay algún problema? No, no, hermoso nombre Pero me dicen el mono Ah, sí, el mono, claro Hablé con usted por teléfono ¿Lo recuerda? Usted me pasó el número de Adán Muy bonito nombre, por cierto Gracias Y Abram, no te preocupes Te vamos a pagar cada centavo Después de nuestra boda Todo el dinero irá para ti Está bien, tienen un mes ¿Un mes? Sí, un mes Tienen un mes para pagarme todo Claro, perfecto Un mes Ah, bueno, igual Nos tenemos que ir Porque quiero llevar a presentar Adán con mis papás Con permiso, ¿sí? Ey, ey, alto ahí ¿Y por qué no mejor se dan un beso? Es que soy un poco romántico No Señor, lo que pasa es que No hacemos ese tipo de cosas en público Es una falta de respeto para usted Y para usted también Y para todos Si se van a besar Enfrente de todos en su boda ¿Por qué no van practicando? Claro Claro, sí, bésame Si es tu prometida No tu prima Dale un beso bien Eso Así que ya se van el trato Y espero Me inviten a la boda Claro Le haremos llegar la invitación Con permiso Para su boda Para su boda Estoy cansada Nunca voy a encontrar mi vestida ¿Estás cansada? Súbete ¿Qué? No me voy a subir ¿Es en serio? Ok, salgo ¿Y cómo fue que te endeudaste tanto? ¿Qué te importa? ¿Qué? No Lo que pasa es que Mi mamá estaba muy enferma Y para pagar sus medicamentos Tenía que conseguir dinero Ella mejoró Por un tiempo Pero después Ya no fue así Cuando menos pensé Ya estaba completamente endeudado Adán, lo siento mucho ¿Por qué? Estoy muy agradecido ¿Por qué te estoy ayudando? No puedo creer Que hayas preferido comprar vino A comprar algo Para untarle al pago Prioridades ¿Por qué le estás quitando la orilla? Que así me gusta Solo me gusta lo blanco Qué rara eres Está desperdiciando todo Pues así me gusta a mí Y ya mejor hablemos de otra cosa Ya casi es la boda Tienes razón Qué difícil resultó Organizar una boda falsa Ni me digas Yo aún tengo muchas cosas Que realizar Pero sabes A pesar de que eres insufrible Muy mandona La he pasado muy bien contigo Pues tú tampoco eres el mejor Yo también te he tenido Que aguantar a ti La he pasado muy bien ¿Será por esos hermosos ojos Que tienes? Tal vez por eso No se le ha ido corriendo Ahora tengo ojos hermosos Lo admito No puede ser Que acaba de pasar No sé qué es lo que acaba de pasar Pero jamás se puede volver a repetir Eso puede complicar Todos los planes que tenemos Y estamos a nada de lograrlo Yo pronto tendré mi casa mueblada Y tú tu dinero Y no tendremos que vernos nunca más Sí, lo siento Me dejé llevar por un momento No te preocupes Oye, creo que deberías escribir Los votos que quieras Que te dejen Yo ya escribí los votos Sí, mañana los escribo Y te los doy Muy bien Creo que deberíamos dormir Sí, es lo mejor Buenas noches Ay, no, a ver, espera Te falta un poquito un poquito Para que te dejes un cuarto Tranquila Todo va a salir bien No, es que a ver Recuerda que te tienes que portar Más cariñoso conmigo Ella se da cuenta Absolutamente de todo Y quizá no se descubra Muy bien, tranquila Ella no sospechará nada Ay, no ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hermana Ay, por fin te veo Te extrañé Yo también Pasen, pasen Salud Así que se van a casar Sí Yo sé que es muy pronto Pero No, no, no No tienes idea Lo feliz que estoy Muchas felicidades a ambos Ay, no puedo creerlo Qué emoción Pero, bueno Sigamos comiendo Hermana, por favor Tienes que probar este pan Ay, sí Yo estoy Gracias Gracias Está delicioso Aquí tienes, amor Gracias Siempre te gustaba el pan así Yo me acuerdo Oye, Adán Y dime ¿A qué te dedicas? Pues Me dedico Me dedico La bolsa de valores Ya sabes Es arriesgar Perder Ganar Pero Siento que se me da bien Sí Sí La verdad es que Es muy bueno Lo que hace Qué padre Yo también como que batallo Pero él me explica Todo su experiencia Buenas tardes Familia Me permite en un momento Su atención Primero que todo Quiero agradecer Que estemos todos aquí reunidos Para festejar A Jacqueline y Adán No puedo creer Que mi hermanita Se vaya a casar Y sé que muchos En esta mesa Nunca pensamos que Jacqueline Se iba a comprometer Bueno, ya es broma Para los que no saben Adán es un hombre maravilloso Increíble Lo más importante Es que adora a mi hermana Yo he visto Cómo la mira Y cómo se preocupa por ella Cómo la cuida Aún aunque ella No se dé cuenta De verdad No puedo esperar A que sea mañana Para que disfrutes Tanto el día de tu boda Como yo el mío Un brindis Por los novios Salud Gracias Te amo hermana Gracias por dejarnos Ser parte de esta nueva etapa Permítanme Pero Jacqueline ¿Dije algo malo? No, nada Jacqueline está nerviosa Ya vengo Con permiso Bueno Brindemos ¿Quieren un postre? ¿Algo? Hey Hey, hey ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? No puedo hacerlo No puedo seguir engañando A mi familia A todos mis amigos Y yo sé que teníamos Un acuerdo Pero no puedo hacerlo Jacqueline Debemos hacerlo Si estamos A nada de lograr esto Voy a cancelar la boda No, no, no No lo hagas ¿Por qué haces esto? ¿Acaso no te importa? Lo que pasa es que ¿Qué? Podemos conseguir dinero De otra forma El dinero no importa ¿Por qué quieres casarte? No, es solo que No Es que nada No me voy a parar Enfrente de todos Mañana y Casarme con una persona Que no me ama Jacqueline Me lo dices ahora Lo siento Pero tendrás que conseguir Ese dinero De otra forma ¿Tú crees que si pudiera Conseguir ese dinero Estaría haciendo esto? Muy bien Vamos Le dice a tu familia Que hiciste esto Que es una farsa Y que lo usaste Para conseguir muebles Y pagar una deuda mía ¿Lo harás? ¿Ves? Eso pensé Seguiremos con la boda ¿O acaso quieres Que el mono me desaparezca? Después de la boda No quiero volver a verte Nunca más Hola ¿Ya estás listo? Ya casi Guau Te ves muy elegante Gracias Y Jacqueline No me digas que ya se arrepentió No Para nada Está algo nerviosa Pero es súper normal El día de la boda Me dijo que te diera esto Sí También me dijo Que no me fuera de aquí Si tú no tenías un sobre para ella Aquí está Qué romántico Intercambian cartas de amor Antes de la boda Sí Bueno pues me voy Y bienvenido a la familia Gracias Bueno pues Bueno Estamos todos reunidos Para unir el matrimonio A esta hermosa pareja Y con la experiencia Que yo tengo Puedo darme perfectamente cuenta Cuando las parejas se casan Por razones equivocadas A veces se casan Porque se sienten viejos En otras ocasiones Porque creen Que se les va a pasar el tren Y muy pocas veces Por el dinero O los regalos No No es el caso Lo que no saben Es que el matrimonio Es una gran aventura A veces Es un poco agotador Pero esta pareja Sabe muy bien Lo que quiere Se le notan sus miradas Están completamente enamorados Ahora Vamos a continuar Con los votos Jacqueline Yo Te amo ¿Sabes qué? Lo voy a hacer de corazón Jacqueline Eres la persona Más frustrante Que ya he conocido Por mucho Muy, muy mandón Y por eso Me enamoré de ti Eres generosa Libertida Amable Y tienes un enorme corazón Y estoy muy feliz De que vayas a ser mi esposa Sí Era de mi abuela Jacqueline Tus votos Gracias Gracias Sabes Yo a veces Me enorgullezco De poder leer A las personas Cuando recién Te conocí Pensé que eras Un flojo Conquistador Y vaya que es cierto Pero cuando empecé A tratarte más Me di cuenta De la increíble persona Que eres Sobre todo Cuando me haces reír Eres generoso Eres amable Y por eso Estoy enamorada De ti también Eso es un sí Eso es un sí Sepárense Todavía estamos Con los votos O síguense Ahora sí Los declaro Marido Y mujer Puede besar a la novia Quede velocidad mal Amor Maintenant Vamos a... Marido Imagineme Eres generoso A